Mi sueño es soldado de la Marina y gracias al ejército por el parque de Tenatío Gracias En beneficio de nuestra comunidad, en beneficio de nuestras veredas en beneficio de nuestros niños que tengan una recreación sana que puedan divertirse sanamente en compañía de sus padres Cuando mis niños eran muy pequeños sufrían mucho con ellos y no teníamos nosotros esta oportunidad de tener este parque tan bonito gracias al ejército y yo les doy muchísimas gracias porque eso es lo más lindo para los niños y nosotros también tener esa confianza de que los niños no se van a ir para otro lado donde haya peligro donde puedan hacerles daño y entonces yo les agradezco mucho al ejército nacional Gracias a la gestión que ha venido haciendo el ejército con el ministerio nos han traído la sana diversión para nuestros niños La diversión de los niños La diversión de los niños es algo que no tiene un valor económico Muchas gracias a los comandantes del ejército por haber gestionado todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!